¿Por qué existen personas que son tan magnéticas, que pareciera que entran a un lugar y todos lo miran? ¿O que tú muchas veces no puedes dejar de escucharlos, de mirarlos? ¿Qué tienen? Mi nombre es Trini Navarro, soy Life Coach Espiritual y vamos a hablar de eso en este video. Lo cierto es que existen personas que son así, que son magnéticas, que pareciera que todo el mundo quisiera estar al lado de ellas, como que emanaran algo diferente. Y efectivamente sí, es su energía. Y yo creo que lo has escuchado en alguna oportunidad. Es tu energía la que el otro percibe. Da lo mismo cuando tú quieres engañar a otra persona. Y por ejemplo, pongamos el ejemplo de una pareja, en el que uno está enojado, uno está disgustado por algo y la persona te dice ¿qué te pasa? Y tú le dices nada. Aunque tú le digas nada, la otra persona te percibe, la otra persona siente. Y lo que siente es tu energía, es lo que emana de ti. Por ejemplo, si te encuentras con alguien que sentiste que te hizo daño, con un ex. Cuando de verdad tú dices que estás bien, pero por dentro no estás bien, estás con miedo, estás celoso, estás angustiado. Todo eso que tú sientes por dentro, el otro lo percibe. Entonces, nosotros no podemos engañar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Porque tú sabes que eso no es real. Cuando de repente hablas con alguna persona y quieres hacer sentir algo que en realidad no es real. Lo que ocurre con las personas que son magnéticas es que están completamente integrados dentro de ellos mismos. Tienen integrado su femenino y su masculino. Y estas dos energías son las que hacen el todo. El yin y el yang. El femenino y masculino. El día y la noche. Luz, sombra, alto, bajo. Todo funciona así. Y nosotros, dentro de nosotros mismos también. Y mientras antes nos demos cuenta de esto, para que podamos integrarnos, nos va a ser mucho más fácil esta experiencia. Las personas que están más integradas dentro de sí mismas son estas personas que son magnéticas, porque están en coherencia con quien ellas son y con el universo. La vida, el universo es coherente. Por lo tanto, fluyen de mucho mejor manera. Vamos a poner un ejemplo. Piensa en un artista. Yo voy a pensar en Luis Miguel. Por la serie de conciertos que está haciendo en Argentina, que yo vi uno de sus videos y me quedé impactada. O sea, me quedé clavada en él. Su mirada. O sea, mis ojos no podían dejar de mirarlo. No quería dejar de hacerlo. Algo sentía que me provocaba tan profundo. ¿Por qué pasa eso? Y te lo pongo con el tema de los artistas porque es mucho más fácil que lo podamos ver. Piensa en Chris Martin de Coldplay. Piensa en un artista que te guste. Fíjate que un artista es muy fácil ver esto en ellos porque ellos tienen muy integrado su lado femenino. La energía femenina es la energía artística, es la energía de la intuición, es la energía que se siente. Y entonces un artista muchas veces tiene que evocar esta energía para poder hacer su trabajo. Cuando componen las letras, cuando las están trabajando, todo eso ocurre como en ellos mismos, en la privacidad de la piel hacia adentro. Toda esta energía femenina es como que se empezase a gestar. Y después, cuando el artista sale a escena, sale al escenario, monta el show, sale, canta, hace su movimiento y expresa toda su música, está la energía masculina porque está saliendo esa energía. La energía de salida, la energía con la que la persona lo puede ver. ¿Me explico? Entonces imagínate que los artistas tienen este yin y este yang que lo ocupan en coherencia y en conjunto para expresar su música. Y entonces son personas que literalmente, ¿por qué llenan estadios? Hay un don, claro que hay un don, pero muchas personas también tienen dones, otros dones. ¿Por qué no llenan estadios? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto con algunas personas? Y es estas dos energías que están actuando fuertes, en coherencia, juntitas. Y entonces eso mismo es lo que nos pasa a nosotros, pero en diferentes fases. Cuando tú quieres, por ejemplo, hacer un proyecto y se te ocurre algo y tienes una idea, esa es la energía femenina que despierta. Pero si tú después eso no lo pones en práctica, no lo haces, no lo sacas a la luz, no lo montas, no lo pones en la experiencia física con la energía masculina, se queda solamente en una idea que no tiene sustento. Es como que un artista compusiera su canción pero después no la canta. No sirve de nada la canción, no provoca ningún efecto. El efecto viene, el resultado viene de unir estas dos energías por un bien o hacia un objetivo y entonces hay un resultado. El femenino y el masculino se unen y obtienen un resultado. Y eso pasa a nivel de absolutamente todo. Pongámoslo en que, por ejemplo, si tú quieres cocinar. Cuando tú vas a cocinar, tú ocupas las dos energías. Todo el tiempo estamos ocupando las dos energías, la verdad. Porque primero piensas, se te ocurre, es como que sintieras, es como que te imaginas. Si tú quieres cocinar un arroz con verduras, tú primero en tu mente te imaginas el arroz con verduras. Lo que pasa es que es un proceso que ocurre demasiado rápido y a lo mejor no todos se percatan. Pero tú primero te imaginas eso. Y luego de eso, ¿qué haces? Pasas a tu energía masculina y lo pones en acción. Vas, pelas las verduras, las cocinas, las preparas. Y eso da un resultado, que es la comida. ¿Te fijas? Por ejemplo, cuando vas a hacer un viaje. Cuando eliges dónde irte de vacaciones. Ok, primero te imaginas. Te imaginas México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Australia. Te lo imaginas. Luego de eso, ¿qué haces? Eso es energía femenina. Después pasas a la acción con tu energía masculina. Vas, compras el pasaje. Te subes al avión. Y eso da un resultado. Que tú estés en tus vacaciones tomando sol. ¿Te fijas? Siempre es lo mismo. Por ejemplo, cuando quieres organizar una fiesta. Primero te imaginas. Ok, voy a hacer una fiesta. Voy a invitar a estas personas. Todo está en tu imaginación. Energía femenina. Luego pasas a la acción. Ok, tengo que mandar las invitaciones. Los tengo que invitar. Tengo que comprar las cosas que voy a hacer. Y el resultado es que en algún minuto estás en la fiesta. Eso pasa todo el tiempo. Y cuando tú haces este proceso de manera consciente, cuando llegan esos chispazos, esas ideas, te es mucho más fácil ponerlas en práctica y en acción. El tema de energía femenina y masculina es un tema súper, súper, súper potente. Son fuerzas, son energías que llevamos dentro, pero que muchas veces están dormidas. No las sabemos ocupar o no las ocupamos juntitas. Porque las dos juntitas son las que hacen el resultado. Y voy a dar una clase de energía femenina y energía masculina. Las dos fuerzas que llevamos dentro. Para que tú puedas asistir, puedas conocer, puedas ir entendiendo cómo funcionan. Para que las puedas poner en práctica. La clase es este sábado 19 de agosto a las 11 horas Chile por Zoom. Te tienes que inscribir. El link va a quedar bajo este video o en cualquiera de mis plataformas digitales. Como Trini Navarro. Trinidad Navarro. Búscame, inscríbete. Ven porque toda esta información, si tú no la conoces, no la puedes ocupar. Y entonces todos los que la conocemos la ponemos en práctica y sacamos resultados de eso. Pero los que no, se están perdiendo una tremenda oportunidad. Muchas personas no saben que no saben todo esto. Tú no sabes que no sabes. Hasta que un día te enteras que estaba ocurriendo esto. Y recién te das cuenta de que no tenías idea. Entonces hay que educarse. Hay que investigar. Hay que ver por qué. ¿Por qué a algunas personas la vida pareciera que les fluyen más? Es por todas estas cosas. Entonces para mí es un placer poder compartírtelo. Porque cuando yo lo conocí a mí se me abrió un mundo. Y yo no puedo hacer otra cosa que compartir lo que a mí me ha ayudado a avanzar tanto en mi vida. Y a vivir una vida tan conectada con el goce, con el placer, con el disfrute. Y que pareciera que la vida sonría más. Así que te invito a la clase el sábado 19 de agosto, 11 horas Chile. Inscríbete en el link que está aquí abajito. O en cualquiera de mis plataformas digitales. Te mando un beso y me va a encantar verte ahí. Chao. Chao.